Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es África Montejo por si no me conoces y el día de hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido mucho que es una rutina facial para pieles jóvenes. Cuando digo pieles jóvenes me refiero... A ver, porque me lo vais a preguntar... Cuando ahí claramente empieza un cambio hormonal, tanto en chicos como en chicas, pues no sé, puede ser... Es que las chicas empiezan antes que los chicos, un par de años antes, pues aproximadamente de los 13-14 años hasta los 21-22-23 años tal vez que ya ahí la piel empieza a perder un 1,5% de colágeno natural empieza a entrar, la piel entra en otra etapa, en otra... sí, en otro ciclo de la vida en la que se necesitan otros productos cosméticos que evidentemente una piel adolescente, una piel joven, pues no necesita. Este vídeo está dedicado a los jóvenes, pero también... o a la piel joven, pero también me gustaría y me parece muy importante que de alguna forma los que somos padres, madres, tíos, abuelos o abuelas, me da igual, tengamos claro que hay que empezar a educar a nuestros jóvenes sobre qué productos cosméticos realmente son necesarios porque hay un boom de mucho exceso de producto cosmético, ¿no? Cuanto más información hay, más productos cosméticos salen al mercado y más nos pensamos que tenemos que utilizar y en pieles jóvenes es precisamente donde menos productos cosméticos hay que utilizar esto ya lo expliqué en el vídeo del serum de White Agafia, que ya lo explicaba claramente y entonces hay que tener... como padres, como tíos, como abuelos, como primos, como amigos, me da igual tenemos que tener claro que el órgano más importante, el que cubre todo nuestro cuerpo es la piel y todos aquellos daños que cometamos o errores que cometamos, y lo digo yo aquí la primera que cometamos en nuestra juventud, después van a salir. Por tanto, es súper importante concienciar, hacer que una piel joven tenga una rutina una rutina muy básica, porque ya lo veis que esto es sota caballo rey, no tiene nada más y también me parece muy muy interesante y también es muy importante que al igual que llevamos a nuestros hijos al dentista una vez al año, o una vez cada dos años, me da igual, que una vez al año, una vez cada dos años llevemos al dermatólogo a nuestros hijos, que le hagan una revisión de la piel, y más si eres fototipo 1 de piel fototipo 1 o 2, con más razón, si tienes lunares, si tienes verrugas, lo que sea, es muy importante ir a hacer una revisión anual, simplemente para ver el estado de nuestra piel. Este vídeo tampoco está enfocado a personas que tengan problemas, por ejemplo, de algún tipo de enfermedad o anomalía en la piel, como puede ser dermatitis atópica, como pueden ser problemas fuertes de acné. Este vídeo es para, sí, que te puede salir normal algún tipo de brotecillo pequeño, ¿no?, en esa época de los meses de las mujeres o sí, a lo mejor granitos puntuales, ¿vale?, no pasa absolutamente nada, pero para todas esas personas que veamos que tenemos adolescentes o que tenemos niños que empiezan a tener como un brote fuerte de acné o que tienen, necesitan una serie de cuidados más exhaustivos, eso tiene que ser un dermatólogo. Los vídeos de internet son aportaciones de información, los spots son aportaciones de información, pero nunca recurráis cuando veáis que tu hijo o tu hija tiene un problema en la piel por intentar ahorrar dinero, por... a lo mejor no hay mayor... no hay... no hay más... muchas veces no tenemos más remedio que... nos gustaría llevar al dermatólogo, pero económicamente no podemos, gracias a Dios, aquí en España tenemos la seguridad social y, por tanto, no intentéis tomar decisiones para curar esos problemas, esas enfermedades que puedan tener nuestros hijos en la piel, ¿de acuerdo?, esto me parece importante. Bien, la rutina es muy sencilla, una rutina para una piel joven solo necesita, digamos que, dos rutinas diarias, una por la mañana y otra por la noche, principalmente el problema al que se enfrentan una persona que es joven no se hará manchas, ni arrugas, ni nada de eso, se enfrenta normalmente a la grasa, al exceso de grasa. Entonces, para una piel joven lo único que necesita es un limpiador facial, un gel facial, a ser posible de pH neutro, o... el que sirve para cualquier tipo de piel o de estado de piel, me da igual, son las espumas limpiadoras tipo como esta. Esto es cosmética coreana, es de Tony Moly y, precisamente, es uno para piel grasa, ¿vale?, este de aquí. Pero un limpiador facial por la mañana para quitar los restos de suciedad, nada de ácidos, alfa hidrosiácidos, retinoides, todo eso, nada, cero. Bueno, un limpiador facial por la mañana, un limpiador facial por la noche y una crema hidratante por la mañana, una crema hidratante por la noche. Si me preguntáis una, pues una que esté, que sea adecuada para vuestro tipo de piel. A ser posible, pues hay laboratorios que son muy buenos, que son específicos, que son excelentes. Yo recomiendo que utilicéis certificado, ¿vale?, que vayan con sellos certificados, que no... Hay veces que las formulaciones que hacen en las cremas cosméticas llevan mucha porquería, que evitéis los productos con parafina líquida, con aceites minerales, me da igual, que sea lo más light posible. Y utilicéis una por la mañana y otra por la noche. Una cosa, para todas aquellas personas que se maquillen, es decir, que ya están con 18, 19 años, 20 años que ya se maquillen, es súper importante que por la noche os hagáis la doble limpieza facial. Es decir, un bálsamo en aceite y un gel limpiador facial, o si queréis un agua micelar con un gel limpiador facial. O bueno, puede ser también un bálsamo en aceite y un agua micelar, aquello con lo que vosotros os sentáis más cómodos para quitar el maquillaje. Automáticamente, si queréis algún agua termal o queréis algún hidrolato, yo os recomiendo hidrolatos, pues mejor que mejor. Y ya vuestra crema y a dormir. Pero el paso más importante, el que no os puede faltar, el que tiene que ser regla de oro, es que si queréis prescindir de lágrima hidratante, prescindir. Porque no os guste. Pero por supuesto, lo que sí que os recomiendo, sí o sí, es protector solar. Esto es el 80% de todo el daño que te va a salir en la piel, es por culpa de no utilizar protector solar. Me da igual si sales a la calle, como si estás en tu casa, trabajas con un ordenador, porque está demostrado que la luz azul, la luz que emiten nuestros ordenadores, televisiones, portátiles, tablet, teléfonos, también daña la piel. Entonces, es importante que sí o sí tú utilices un protector solar. Si eres deportista, si eres una persona joven que hace deporte, que hace deporte al aire libre, hay protectores solares que están indicados, pues en este caso para ejercicio físico, que a lo mejor, pues son, no sé, si tú haces un deporte al aire libre que sea en el agua, pues que sea a prueba de agua, a ser posible. Y, ¿qué protector solar utilizar? Pues aquel que tú te sientas más cómodo. Si, por ejemplo, tienes una piel tirando a seca, que sí, más bien como seca o normal, es muy posible que los filtros físicos te vayan a gustar muchísimo. Si, por ejemplo, tienes la piel grasa, es posible que los filtros químicos te vayan a gustar más, porque la textura es completamente mate, porque no hay residuo ninguno de pantalla, lo que se suele decir pantalla blanca. Y, aunque yo recomiendo que sea una combinación de filtros químicos con antioxidantes o filtros químicos y minerales, la Gospose, por ejemplo, tiene uno que a mí me gusta muchísimo, que incluso, si tienes 18-19 años, tiene un poquito de color, tiene la cobertura prácticamente de una CC Cream, deja la piel preciosa, creo que hay varios tonos. Yo utilizo el de la Gospose Anterios XL, me gusta un montón. El doctor, el dermatólogo que es especialista en manchas y todo esto, de australiano, Darwin creo que es, lo recomienda. Entonces, me parece increíble, la textura es completamente mate y te va a encantar. Y luego hay otro producto que, en el caso de que tengas cualquier tipo de piel, pero si la tienes grasa con más... Sí, con más motivo para utilizarlo, son los esfoliantes. Hay distintos esfoliantes para distintos tipos de piel, tener los gomas, los enzimáticos, los químicos. Tengo un vídeo donde explico cada uno lo que es, en el mercado tenemos de todo tipo. Y un par de veces a la semana, hacerse una esfoliación, por ejemplo, por la noche, va a ir muy bien. Si me preguntáis, por ejemplo, vitamina C África, porque hay muchas personas de las que me siguen, que están muy puestas en cuanto a cosmética. Si queréis utilizar vitamina C, a ver, la vitamina C tiene una cosa buena y una cosa mala, sobre todo para las personas, para una piel joven. No es fotosensibilizante, pero sí es fotosensible, es decir, que se osida con el sol, lo podemos utilizar perfectamente por la mañana, pero ensucia mucho el poro, le da luminosidad a la piel, tiene un efecto antioxidante, combate los radicales libres, se debe utilizar evidentemente con protector solar, pero mancha el poro. Entonces a lo mejor, si tú eres una persona adolescente, que tienes los típicos espinillas y no te va a gustar. Lo recomiendo que si quieres antioxidantes, los consigas por medio de la alimentación, ¿vale? Hay infinidad de alimentos que son ricos en antioxidantes y que te pueden ayudar desde dentro, que es todavía más importante que desde fuera, a cubrir esas necesidades que tienen los antioxidantes para combatir los radicales libres, para darle luminosidad y para de alguna forma ayudar a tu piel en esta etapa de la vida. Que me das mucha envidia, ojalá yo tuviera tu edad, pero bueno. Bien, dicho todo esto, como podéis estar comprobando, no se necesita ningún... es que no se necesita nada más. No hay más. No hay más. Es una rutina súper sencilla. No recomiendo ni que utilicéis... hay cremas que son texturas oleosas, hay cremas que son más cremosas, pero hay cremas que son más líquidas, pero realmente es utilizar un tipo de crema que vaya bien para tu tipo de piel. ¿Qué crema es así? Pues no sé si lo he dicho, pero si no lo digo. Coslis, Madara, Naobai... Hay un montón que podéis utilizar y que os puede ayudar a... lo único que necesitáis es hidratar la piel. Y ya está. Nada más. Todo aquello que tú utilices de más, sobra. Y porque te echen más productos en el rostro, no vas a tener la piel mejor. ¿De acuerdo? Pues nada, espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Os mando muchos besos, muchos abrazos. Y como siempre digo en todos mis vídeos, si Dios quiere y no pasa nada, pues eso, que nos vemos en un siguiente vídeo. Un besito muy grande y espero que tengáis un feliz día. ¡Gracias!